¡Yay! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo les trata el día de hoy? Y antes de empezar les recuerdo que mi nombre es Karina y el canal se llama Karil Pan como aparece aquí abajo Así que antes que nada, muchísimas gracias por estar aquí día tras día Si eres nuevo, bienvenido al canal y espero que lo disfrutes Si eres nuevo y todavía no te he suscrito, recuérdate que tienes el botón rojo por acá abajo para suscribirte una vez que le das click Ya perteneces a esta familia de bubos, como ven, ahí están los buitos Y bueno, vamos a empezar con el video El video de hoy es la reseña de esta esponja que se las debía desde que salió prácticamente Y es la esponja de Nabla, Ploarless Precision Mink Spawn Que viene en esta cajita, si tú sabes En Nabla con esta tendría dos Una que no es Flawless Precision, sino tiene otro nombre Soft, suave, soften, I don't remember Pero esa es una rosadita Y si quieren que hagan una reseña, una comparativa con todas las esponjas que tengo para ver cuál es mejor Y los precios, el cual me compraría sabiendo ahora lo que sé de esponja, me lo dicen Ahora sí, me voy a empezar a maquillar los ojos y después cuando venga a usar la esponja vuelvo a aparecer por aquí para que el video no sea tan largo, ¿ok? Así que vamos a empezar Aquí pueden observar cómo es la aplicación tanto en la nariz como en la ceja Para que vean que es como más fácil y más preciso Los dos trabajos tanto como golpecitos Como arrastrando Normalmente yo arrastro más en el cuello Porque es para que se integre la base con el tono en mi cuello Aquí van a ver que me aplico el corrector E igual pasa lo mismo que como tiene esa esquina con cuadros o con ángulos Me permite llegar a donde quiero más fácil Bueno, como ven ya terminé el maquillaje completo Rostro, ojos, etc. las pestañas Hace tiempo que creo que no me pongo pestañas en los videos Pero hoy sí, porque hoy se lo merece Ya que es una reseña de una esponja Bueno, esta es la primera esponja que sacó NABLA Que como ven es un huevito parecida No sé hablar A la Beauty Blender Y bueno, es este tono como color verde Rosa pálido, ¿sabes? Así como el color de mi piel prácticamente El nude que normalmente se le conoce Y esta es la segunda que sacó junto con Este... La base De NABLA Es que ya se me olvidó de verdad Con la base Que bueno No la usé con esa base Sino con estas dos Que se las mostré Que es la de Catrice y la de In Y la de Essence Instant Perfect Porque es las bases que estoy usando ahorita No la de NABLA Nada más que por eso Bueno, esta es Esto es lo que se manchó Y la que utilicé Como ven no utilicé esto redondito Porque quería probar esto Que es lo que me gusta de esta brocha El corte que tiene Y no esta Como ven Ella se pone así de pequeña cuando está seca Cuando humedece crece Como normalmente las esponjas deberían hacer Cuando son buenas ¿Ok? Entonces Lo que me gusta de esta esponja Que crece Es blanda No agarra mucho producto Como suele ser la Beauty Blender No es tan porosa tampoco Como la Beauty Blender Es casi porosa Igual que este Que ahora la manché de azul Ja, ja Disfruto Este Y eso Trabaja bien Agarra el producto Lo aplica Puede ser con golpecitos Sin arrastre Que eso también puede ser Hay en unas esponjas Que como son muy duras Hay que arrastrar Y no tanto con Con toquecitos Con, ¿sabes? Los golpecitos Así Pom, pom, pom Este Aplica bastante bien El producto en polvo Y es lo que están viendo aquí Que está como más manchado Es ahí en donde Absorbió el polvo Y bueno Una vez que lo absorbió Lo aplicas Y difuminas Me gusta el corte Porque me hace Puedo llegar a los pliegues De la nariz Trabajar sin dañar las cejas Este Hacer el corte aquí Del maquillaje ¿Sabes? Porque como yo me hago Primero los ojos Puedo hacer eso Ya sea En la base O con el corrector Entonces por eso me gusta Y me hace llegar Como O sea Es más precisa Para mí Esta se llama Forrest Precision Perfectamente Como dije Es sin látex Y es cruelty free And vegan free Es hecha en República Dominicana Y lo hace Es de Nabla Viene en esta cajita Y bueno Este Como ven Ella no va a volver a entrar aquí Por el tamaño Este Bueno Lo que puedo decir Que no me gusta mucho Es que cuando la lavas Sale el tono rojo Pero suele pasar Con la Beauty Blender Con todos los que tienen Esta tonalidad rojiza O rosada Rosa Tiende a Echar ese color Me imagino Que es por el pigmento Que utiliza Algo que me acabo de acordar Ahorita Que también me gusta Es que No agarra Como no agarra tanto producto No absorbe No es que agarre No absorbe tanto producto Porque así agarra Es más fácil de lavar Porque no está tan Está tan penetrado En el centro El producto Y eso favorece más Su limpieza Y bueno Sabes Las esponjas Como tenemos que lavarla Después de cada uso Es fabuloso Que no sea tan complicado Porque a veces Está como ahí 15 minutos Lavando una esponja Como puede ser Esta misma Que O sea Hay que lavarla Más por tiempo Y esta no Entonces Eso Conclusión Si quieren Si tienen pensado Comprarse una esponja Y están pensando En esta de NABLA Se la pueden comprar Igual en esta Si quieren que les haga Una reseña Entre Todas las esponjas Que tengo Los precios Y cuál es mejor Por calidad Precio Me lo dicen en los comentarios O en mis redes Que es Carilpano Esta Cuesta Entre 8 A 10 euros Si no me equivoco Entre 8,99 O 9,99 Me voy a Optar más Por 8,99 Por El precio Que es Si no igual Se los voy a dejar Por una bandita Por acá Como siempre O ya Ya se habrán enterado El El precio Porque lo dije Al principio Este Bueno Corina Mi hermana Revisó Y es 8,50 Me parece Que el precio En relación Está muy bien Porque se nota La calidad Y es una De las mejores Esponjas Junto con la De Corzona Que cuesta Como 4 euros Y vale la pena Entonces depende Si te quieres Gastar 3 8 Sabes En eso Ya lo decides Tú Ahora bien Como no tengo Más nada Que agregar Ni creo Que se me olvida Algo sobre La La esponja Pues me despido Así que Si te gusta Este video No te olvides De darle Me gusta Suscribirte Si no lo has hecho Compartirlo Con tus amigas Y amigos Para que nos vean Muchísimas más gente Y seamos más Bugos Así que Por favor No te olvides De hacer esas cositas Y nos vemos En el próximo video Bye Chau 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 Chau